La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar. La cumbia, ritmo de alegre, cadencia tropicana, ritmo de alegre, cadencia tropicana, que expresan el sentimiento de mi tierra colombiana, que expresan el sentimiento de mi tierra colombiana. Colombia, tierra preciosa, Colombia, tierra de amor, llevas ese lindo nombre de tu gran descubridor, llevas ese lindo nombre del gran Cristóbal Colón. Si tú vas a Bogotá, linda capital de fama, allí tendrás que admirar al precio de Getama. Barranquilla, tierra hermosa, encanto de mar y brisa, tienes un bonito cuervo, tu gran boca de ceniza. Tienes un bonito cuervo, tu gran boca de ceniza. Cartagena, tierra heroica, terreno de tu batalla, lindo encanto tus murallas, y el castillo de San Felipe. Lindo encanto tus murallas, y el castillo de San Felipe. Qué linda Sierra Nevada, Santa Marta encantador, tierra donde agonizó, nuestro gran libertador. Tierra donde agonizó, nuestro gran libertador. Tierra donde agonizó, nuestro gran Спobrista attracted aНАЯ. Criegے calles de San Felipe. goteo en la nitpéroza françado com 차余ullo, growth ridículo 6pm. Tierra donde agonizó, нашей 대표iku. Tierra donde agonizó, preciosa, caree Mullo, tierra origen, rostiga. Tierra donde agonizó, pobreza, tierra ahí, belli milena de 중국 et荒ar le Reducci de Areas que Kellビón en el digestion y rostanque. Gracias.